Que si tengo, que si quiero, que es lo que viene a saber Que no quiero perderme, que nos vamos a calmar Que tú vas a traer lo que tú, yo solo quiero dar Que no quiero ir, no quiero perderme, no quiero bailar Que me doy con mis amigas, que te traigo hasta las tuyas Que nos vamos a beber y luego vamos a fumar Que pa' canarias el tanto, para que tanto drama Pa'lante, 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 pa'lante Pa'lante, 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 pa'lante Uh Bueno, que tal Pa'lante, pa'lante Sin más que decir, la verdad Yo no lloro a 170 de la emoción ¿Qué tal? Tu novia María Mi novia está aquí Hola chicos Al lado mío Bueno, ¿qué tal? Yo he venido aquí A hablar Yo he venido aquí a hablar De mi disco Literalmente Y a jugar a los Sims mientras también O María o me voy María está aquí, Dios mío, qué pesadilla ya Pesadilla ya, si María se muere ¿Qué pasa? A ver, me quiere nadie a mí Mira quién viene Mira quién viene Mira quién viene Ay, pero qué hojas son Qué ojitos, qué ojitos Ay, mira cómo lo sabe Ay, lo sabe, lo sabe Sí, lo sabe Cochinito, mi nanita La tripa bonca Tus padres no me dejan ir a tu concierto en Madrid Tus padres son los hijos de la gran puta ¿De qué coño van tus putos padres? A ver, literalmente ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mira, tú te escapas Te vienes Y en la puerta le dices a mi padre No me dejan venir a mi padre Firma tú como adulto responsable Y ya está De una Y entras Y si te mueres Pues culpa de tu padre Culpa de mi padre La última fecha Esa va a tardar más tiempo en salir Esa Tienen aún ustedes bastante poder De dónde es Esas son igualmente las primeras Luego van a ir saliendo más ¿Vale? Pero Mira, mira Ha empezado a sonar Sims Ha empezado a sonar Sims En la foto Sim Pero Están saliendo más En realidad Esas líticas ya no son relatable Bueno, en verdad Sí, porque tengo 300 millones de canciones más Pero bueno Tamara la mejor influencia Y A putos ancianos Sí A putos anuncios ¿Qué? Leí Putos ancianos Leí putos ancianos Y digo Putos ancianos Sí De una De una Mi estética Pam Es en España ¿Ah? ¿Ah? ¿Con qué vibra me asocias? ¿Es esquizofrénico? Ah, estética Triste Se va a cerrar Los Sims Literalmente Ahora No Si les diera Da igual Nos vamos a jugar A un jueguito En internet Y ya Fue ¿Qué nos vamos a cerrar? ¿Ahora Si no te voy a iniciar sesión Desde El Haydack No Por igual Tienes que haber Tienes que ¿Qué dices? ¿Qué dices? No No No, no estoy No he sido yo Joder, hermano Tengo que mirar La cocina de Instagram En riguroso directo Alarga Que la han intentado hackear No pasa nada Me ha intentado hackear En riguroso directo Pero Pero ¿Qué onda? No En la de virtual Encima Eres Suburban Encima Ni siquiera En la mía De verdad A ver Dislike me Dislike me No me sé las letras Tengo que estudiarme Las letras Para los conciertos A ver Vamos a poner Un apellido Voy a hacer un sim Mientras hablamos De cosas Entonces Os voy a dar La grandiosa oportunidad Ah, por cierto Importante 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 Si alguien quiere grabar Pantalla que la grabe Ahora Importante Lo que voy a contar Estoy Cerrando En Madrid Para hacer una Party El día que sale La canción La primera canción La de Llorando Entonces Si están en Madrid Good Good Vamos a poder hacer Estrenos juntitos Y Luego ya lo anuncio Aún No se sabe bien La fecha Así que ya os diré Pero Todo bien A ver ¿Qué ponemos aquí? Se va a llamar Se va a llamar 160 de PM El El apellido Oh wow Pin 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 Oh Tiki 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 Malia te preguntan ¿Por qué no salís nunca? Pues No sé ¿Por qué no me gusta? Ya saldrá en algún momento No le gustó ¿Sabes por qué? Porque no soy dignas De verlas Oh Eso tampoco Se acaba de petar La cámara Ya volverá Tranquilidad Tranquilidad Tandilata, que me da miedo que te mueras. Has entrado a bailar. ¿Se ve bien o se ve...? Vale. Un vodka con Red Bull. Se fue. Se fue rilla del stream. ¡No! Esto es para las páginas de memes de las imágenes estas muy icónicas que falta algo. Ah, ¿sabes? Listo. Y quitar el micro. A ver. Listo. Ya estamos aquí de nuevo. Argentina final. Léemelo tú, amor, que no me entero. Le cumple fue justo hace una semana. ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué pelotuda! Encima viene acá a hablarme de su cumpleaños. ¿Qué tal tu cumpleaños? ¿Qué hiciste? ¿Hiciste fiesta? ¿Te dieron torta o no te dieron torta? Ah, le dieron lesbiana. Londres también te quiere. I know. I know. A ver si vas a tener que ir a Londres. A ver si van a ponerse a llorar aquí para que vaya a Londres. ¿Hoy? ¿En los juegos a ver invitados? Sí. Yes. Pero todavía no los voy a anunciar. ¿Sabéis qué? Ahora solo podéis hablar con emoticono. ¿Cómo? ¿Le acabas de hacer eso de verdad? No, joda. Ahora solo pueden hablar de emoticono, ¿no? Mira, mira. Pero, ¿en serio, tío? Todo el mundo muteado. ¿Pero pueden usar todos los emoticono o solamente la gente que está suscrita? No, no. Son emoticono de cualquiera. Ah. Joder, tío. Joder, pobrecito. Es incomprensible las emociones que se están expresando. La verdad es que sí. Bueno, ya podéis hablar normal. A la virga. Lo que daría por poder delisionar. Le subía el volumen, la mina. Está re emocionada. Vi al rojo hace poco en concierto. Guay. ¿Cuánto más te tiene que llorar esta persona para que vayas a Londres? Para que vayas a la TAM. Uf. Pues no lo sé, no lo sé. Latinoamérica está complicado, pero, pero podría ser porque podría hacerse como la última vez que los cruzamos en plan de, ay, vamos a ir a ver a la familia en Argentina. Y después nos fuimos a la verga a tocar. Bueno, es que literalmente, creo que lo otro conté a ti en plan, mi familia entera en plan de, ¿pero te vas a ir? Sí. ¿A dónde? A Buenos Aires. ¿Por qué? Y yo, porque toco. ¿Ah? ¿Podemos ir? Sí. Señor, me toca. ¿Puedo ir? Pero en los últimos días yo antes los abandoné para irme a tocar a Rosasario. O sea, soy, pose por delante a mis queridos seguidores antes que a mi madre. Mirá como cuando miente le sale la voz de Argentina, ¿eh? No. No estoy mintiendo. Mentira. Es que es mentira porque estaba mi madre también en el show. Mi madre estaba en el show al lado del escenario así. Estaba re rayada, no sé qué le pasaba. Estaba en plan de, uf. No se lo creía. Estaba un poco confundida. Mismo. Risha, convence a la mamá de Paula Aguila. ¿Otra vez? ¿Vos no sabés la cantidad de padres con los que tuve que hablar yo por teléfono? ¿De verdad? Claro, me encontraba fans por la calle y me decían, no me dejaría tu concierto, por favor, convencele. Y yo a la madre, hola, ¿qué tal? Soy Risha. Me acabo de encontrar con tu hija por la calle. Me está pidiendo, por favor, que la dejes ir. Déjala venir, es un concierto, se va a pasar bien, no pasa nada, por favor. Y los padres terminaban cediendo y los dejaban venir. Es que es verdad, ¿qué va a pasar? Pero así como 300 millones de veces, en plan, llamando a padres, mandándole audios por WhatsApp a los padres, mandándole vídeos por WhatsApp a los padres. En plan, mi padre diciéndole, yo te la cuido, te lo juro, que se venga. Un descontrol, literalmente. O sea, que si alguien necesita que su madre tenga un vídeo mío pidiéndole, por favor, que la dejen a usted irse al concierto, que me escriba, que me etiquete una historia, porque si no, no lo voy a ver en Instagram. Etiquete una historia, pongan, ayuda paternal, y abajo explíquenme la situación, y yo te mando un vídeo. Diciendo a tus padres, decime el nombre de tu madre, y ya está. De repente, Risha, era una página de consejos de padres. No, de verdad, o sea, si alguien lo necesita, en serio, si alguien quiere venir y el padre está diciéndole que no, por lo que sea, yo les convenzco. Mándenme esto y yo... Mándenmelo y yo le hablo a vuestro padre. Tampoco prometo resultados locos, o sea, si tu padre no te deja, pues no te deja, pero... Siempre quedará escaparse. Esa yo la veo. Estoy poniendo la playlist de espera del disco. Si alguien la quiere escuchar después, está en mi Spotify, abajo del todo, una playlist que se llama Risha. Ahí está la playlist. Risha, ya tengo 24 años y vivo solo y en otro país, pero podrías convencer a mis padres? Yo convenzco a tus padres de lo que tú quieras. ¿Voy? ¿Voy? ¿Tax fraud? ¿Convenzco a tus padres de que cometa un tax fraud? ¿Qué problema? Un poco mal puesto el eyeliner, ¿eh, chiquilla? A ver, ahí mejor. A ver, ¿qué más? ¿Tenés Discord de comunidad? Tenía una vez... Yo creo que mi cosa ahorita que ha pasado en Discord de mi comunidad fue... Fue que... Pero no voy a coger una vez a Madrid sola que no tengo dinero y soy menor. Bueno, ahí ya... Ahí estamos hablando de palabras mayores. Lo que puedes hacer es decir a tu mamá, por favor, nunca te pido nada, me haría súper feliz, es un momento que voy a recordar para siempre. Además, podríamos utilizarlo como algo que hacemos juntas, que casi nunca estás conmigo. Encima, desde que te trabajas tanto, ya no te veo nada, me encantaría que compartamos este momento justas. Podríamos ir las dos a Madrid, paseamos un rato, miramos la ciudad, veo el concierto y volvemos las dos re renovadas con energía nueva. Mamá, por favor, te lo juro. Un viaje espiritual y al concierto de Risha, madre mía. Le cambiaba la vida y toda la relación paternal. Literalmente, volvía ya reanimada. ¿Cuántas canciones tiene el disco? Pues sinceramente, de momento tiene creo que 10 o así, pero sigo produciendo más porque quiero agregarle más. No me va a dar tiempo seguramente, pero quiero agregarle más. Pero está muy guay, está muy balanceado, es literalmente llorando y a 160 bpm, o sea, es como una o la otra. Está muy chulo, María se la sabes toda de memoria ya. La ha torturado lo suficiente. Para no. Los tips ahora se volvieron en un curso de aprender a gaslightear. Literalmente, o sea, busca técnicas de manipulación y manipula a tomar. O sea, tipo, anda y decile. Con más razón ahora no viene al concierto. Anda y decile. Decile, mamá, estoy embarazada. Y déjale que se lo crea. Y tipo, que se lo crea y que se ponga re mal y te re putee. Decís, no, mentira, mentira. Nada más te quería pedir si me llevas a un concierto de Risha. Si no me embarazo. Ah, por puta. Si me tatúo tu nombre en una nalga de entradita gratis, sí. Pero no hace falta que me tatúes mi nombre en una nalga. Realmente, no hace falta. Son todas en español. Sí, son todas en español. Formas de manipular a tu madre. Yo necesité aprenderlo así porque mi padre me manipuló tanto que terminé aprendiendo. Y ahora le manipulo yo a él y se queda loco. ¿Cómo sabes tú este poder? En español. Todos mis amigos son la destrucción. Es mi excusa ante la autodestrucción. Se manipulan mutuamente. No puedo quererme si no te quiero. No, no puedo quererte si no me quiero yo. Mis amigos son la destrucción. El alumno supera al maestro. Literalmente el momento el alumno supera al maestro, eh. Es increíble. Sinceramente, todos los hombres que se crucen, manipulenlo. Tratenlo fatal. Este es un lugar muy, muy safe para la misandria. Sinceramente. Me has cambiado. Yo no te he perdido. Tú no me has cambiado. Se va a llamar. Mujeres odien mena. Sí, hombre. Uy, perdón. Estoy activando teclas especiales. ¿Quién va a tener una canción nueva? Sí. ¿Quién va a tener una canción nueva? Sí. Tal vez en un mes o dos. Ah, ya decidí la fecha de la que sale el disco. Pero no se las voy a decir. Pero ya la sé. Adivinen, adivinen. Ay, 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 adivinen. No hay fecha. Ah, mentira. Solo podían hablar con emoticono. De verdad. Ya, he hecho lo mismo otra vez. ¿Cuál es tu canción de la Gaslighter? Ey. ¿Cuál es tu canción favorita? Eh, no sé. No pueden preguntar nada porque solo hay emoticono. No sé quién. Yo sé la canción favorita de María. Pues me gusta mucho Glitter. Eh, la de... ¿Qué dices de Glitter? ¿La tuya? No, canción del álbum. Del álbum nuevo. Ah, del nuevo. La de Bratz. Que no la conocéis. O sí. O no. Nada, ya pueden hablar normal. Todos mis amigos son la destrucción. Ándale. Dale, damal. Hace el puto personaje. Lo estoy haciendo. Uy, aquí hay una piel que trae tetitas. Pero... Me va a pegar mi novia. No. ¿Cuáles Sims son estos? Los Sims 2. Joder, ¿cómo no lo vas a saber? Por favor, eh, Nefer. De verdad, eh. Nefer. Baniao. Por favor. Baniao. Mira, ¿sabes qué? Le voy a mutear un rato. No hay colapso en el álbum. Sí hay. Sí hay, mamita. Hay de todo. ¿Alguien me explica física y química en la serie? ¿Cómo? Yo no puedo. Te expliquemos toda la serie de repente. Yo no puedo porque no la vi. Si no te la explicaría, pero es que no la vi. Entonces, pues... Poco te puedo decir, la verdad. Oye, no te... Pura madre. O sea, por tu culpa a mí se ha visto a Sunday. La escucho al menos dos o tres veces al día. ¡Vamooo! Como tiene que ser. Sí, chica. ¿Tu reproducción es sexual o asexual? Asexual. ¿Qué quieres decir? Yo me corto un dedo... Y de mi dedo así cortadito sale una yo entera. Uy, qué horror. Tu tienes que tener mucho cuidado. Cuando me corto el pelo es un quilombo. Salen 20.000 mini tamaras corriendo. Y es como... No, 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 por Dios. Oye, no te depuras más. Yo conmigo, yo le... Yo le maté. Que le expliques física o química de asignatura. Pues a mí se me daba muy bien, pero como comprenderás, llevo años sin estudiar, en general. Así que ya no te puedo ayudar. Colabora con Malin Narvay. Malin Narvay. ¿O qué quieres? Bueno, la chica... Te la enseñaré, que estaba con mi padre el otro día. En un techo. Que te dije, está esta chica aquí. No me quejó, no me quejó. 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 Pero es italiano. Que da igual. Hay otra temita con el trauma. en el disco no no me lo creo ni yo acaba de pasar un coche con la canción mira esto es súper pero a tope con el hyperpop italiano dios mío no puedo más tienen que ir al concierto de italia que van a tocar voy a tocar con nx fate no sé cómo se dice en italiano pero bueno escríbelo nx en el chat f e it voy a tocar con ellos llamo con el minita y light mami sembra o será nuevo idioma adquirido italiano idiomas querida porque creo que esa canción la de fly con voz porque es una mierda pinchada en un palo boludo la canción más esa canción y esto es lo que la gente no está entendiendo la hice de broma dije qué canción podría hacer que sea hiper repulsiva tipo el veronito y jiji jaja hicimos esa canción y la gente dijo me encanta la mejor canción que has hecho nunca pero me voy a pegar un puto tiro en serio tío y no sé de todos los temas que tengo de todas las cosas que he hablado te quedas con ese tema en serio es como bro no sé y esa ley como me encanta esta canción no puedo más a ver gente del chat a quien tiene que hacer en los sims ahora mismo a nadie está haciendo a nadie no estás en un personaje con el que voy a jugar ahora el concierto de madrid a que hora será más o menos abren las puertas de las ocho y terminará antes de las 12 seguramente miran el link que estoy poniendo en el chat en el link que están todos los conciertos las cosas hoy que locura muy bien maría muy bien ella está atenta a todo claro que sí mi nena seamos como me está el aire mami tembla llegué tarde hola bebés hola vente a méxico lago pelimo así marrón citó o no negro cómo no se me relaja e te me relajas para cuando vienes a méxico mucha gente está diciendo méxico méxico está complicado pero se podría plantear en algún momento no te digo que no mi pregunta es si yo fuera a tocar a la argentina la gente que está en méxico de los países limítrofes y al lado se vendrían yo creo que sí sabes qué pasa es que lo hablaba con maría el otro día que mucha de la gente que viene a mis conciertos no son del lugar donde el concierto cuando yo hace el concierto más grande que hice fueron 700 personas bueno a ver concierto mío porque luego tocaba en el orgullo que eran miles pero en plan mío mío eran 700 y siempre eran como un grupito de china un grupito de rusia un grupito de italia un grupito de no sé qué saber a un gente de muchos lados de grandes festivales de latam eso sí que lo puedo hablar para cerrar en algún momento para el verano siguiente o algo así de hecho todo toda la promo del disco también la estoy haciendo lo voy a hacer en argentina porque como es en español y a veces es bastante argentinito el español que hablo en las canciones hombre puede colar hombre eres argentina es lo que tiene bien ahí se quedó necesito otra ropita te gusta más cantar en inglés o en español pues es diferente no sé o sea en español siento que tengo más facilidad para hablar de pelotudeces lo cual es divertido porque es muy liberador pero no tener que estar pensando lo que hacer la canción más profunda del mundo porque es como da igual pero en inglés siento que me expreso mejor cosas más profundas hay que siento que cosas más importantes las cantaría en inglés y cosas más bien más de fiestas y ya está en español porque no sé me da un poco de cringe cantar cosas serias en español no sé por qué tiene que ser condicionamiento mío pero bueno risa me pillé tu entrada para conocerte pero tengo 15 y no sé si se puede entrar sola mi madre se pilló la normal y no sé si podría entrar cuando te conozco si no hay problema no hay problema porque tu madre como comprendo no tiene ninguna especial ilusión en conocerme a mí entonces viene acompañarte a ti está bien a mí me gusteo la novia de risha tú que tienes a ver te he mutado literalmente cinco segundos te relajas a ver quién quiere que le guste no me guste a la gente del chat pero si le gusta le gusta les gusta demasiado diría yo a qué sé si te está dale que se ofrece mira en una galera se ofrece mutia listo no sé cómo de mutiarla ya está mutiadita para el resto de estima no siento luna galera a Luana no luna chico 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 te quiero 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 y por ti por ti por ti te daré al mundo entero chico 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 te quiero 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 y por ti por ti por ti te daré al mundo entero no me gustan mindfulísse me q de with con The Link-its Written roma show el 14 de junio pues mira se lo cambio ahora mismo un chico diues pero en el concierto pone 14 de junio también no no sign out no es cufra Tranquilo, voy yo Vale, loguéate con el dedito Anda, es verdad, Tai María 16 de julio tenéis las dos empanadas de pollo ¡No! ¡Qué bueno! Pero traelas, ¿eh? Yo quiero ver esas empanadas Pero el 16 de julio es el de Barcelona No, Madrid Barcelona Bueno, me la traes Ya está cambiado al 14 de julio Gracias, 84 es poderoso Al 16 tiene que estar ¿Al 16 de julio? No, 16 de junio Román tiene que estar al 16 de junio ¡Gracias! La piba se te daba 50 años toqueteando la cara a esta chica Por favor, así claro que se te crashea cada vez Pues mira, yo creo que por aquí ya va terminándose el personaje Dale, terminalo ya A ver, te han preguntado algo en ruso En ruso ¿Qué hago? ¿Lo traduzco? Os las traigo, tranquila, tenía cuatro para dos cada una No, no te preocupes, hombre ¿Pero tú eres de Barcelona? ¿O cómo va la cosa? A ver, voy a traducir lo que pone en ruso Traduzco lo ruso Pues mucho trabajo tengo, ¿eh? Y no veo que os suscribáis, ¿eh? Suscribíos No veo suscriptores yo aquí Suscribíos que es gratis con el Prime No veo suscriptores Y si no veo suscriptores voy a tener que literalmente dejar de streamear por el resto de la vida Vosotros veréis ¿Hay ucranianos o rusos aquí? Ah Pues mira, la Satan también es ucraniana o rusa, no sé María, ¿tú no vas a los conciertos? Sí, yo he ido ya a varios No me habréis visto Mira quién está La puta de Alex y no se suscribe Alex sigue sin suscribirse porque me odia Y la tirará el hate No, no, no No, no, no No, no No, soy de Mallorca Me muevo solo para escuchar a una mujer que me hace una alarma insultándome Agradece que me gaste dinero La verdad Joder, pues las empanadas van a tener un trayecto Joder, van a estar la empanadas De Mallorca, Barcelona Me va a dar empanadas poderías, le iré a intoxicar, boludo A ver, como... Si sois verdaderos fans de Risha, depositadme 50 euros en Paypal Luego hay scammers en el chat también A ver, también el escrito en chino Oye, que me estáis vacilando o qué Pastel de queso han dicho en chino Pastel de queso Pastel de queso es tu puta madre Tu madre sí que es un pastel de queso Mira que linda me salió Un aplauso para la sim Y tiene una pinta de que se llamaría Uff, literalmente profe de inglés Claire Que no, que vive en Verona Tiene que estar así porque tiene que ir a juego con la ciudad Ay, boludo, me falta la ropa de todos los outfits Para, para, no, no, no No aplaudan No Mi madre dice que no me puede llevar a Madrid Te juro que quiero llorar ahora mismo Buscate un amigo de más de 18 años que te traiga Listo A ver qué más decís No te odies que yo sin abrir el ordenador 5 años Ah, pues menuda la enseñadora gráfica ¿Cómo lo hacía? ¿Con la mente? Esas no La maravilla es por ponerte al revés Mi madre, ¿qué pasa con tu madre ahora? Dios Los simbrando a mí y sus madres Me las voy a follar a todas las madres y se callan ya Va a ver cómo no hablan de sus madres ahí Ah, bueno Qué raro, has echado a tu madre otra vez en los sims No he hecho a mi madre en los sims No la he hecho ¿Quieres que ponga una foto aquí al lado? Y me dices Porque esta es la que más se parece de todas las que has hecho No María dice que estoy asesinada con mi madre ¿Puedo enseñar el perro? Ah, no, no, porque no saben cómo es mi hermano ¿En qué pueblo de Madrid es el concierto? ¿Cómo que en qué pueblo de Madrid? ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? Es aquí en el centro, en Gran Vía, tío ¿Dónde echaste cola para que te folles a mi madre? Arre, me quería de... ¿Cómo se llama esto? No era... No, fue gran o No era entonces Me quería de madrastra Ah Para ti la mujer más popa de tu mundo es tu mamá Sí Simon Freud, living the chat No Es que mi mamá es hermosa Mi mamá es una chica preciosa, literalmente Me voy a matar como no puedo ir a uno de tus conciertos Ya no soy diseñadora gráfica, María, soy nini Bueno, es lo que hay Tamara ¿Qué? Estoy contando gema roja en la bebida No soy sushi Sí Ya, pero estoy contando gema rosa Por el pelo largo estás idéntica a tu madre Joder, el mejor cumplido que le podéis hacer, literalmente Mirad, le acabáis de subir el ego De una forma Malvina ¿Sabes lo que hizo mi madre una vez? Literalmente Literalmente Ché, mi novia se va a vivir medio año en Alemania Te pido por favor que si no venís a Argentina Saques el disco en breve porque necesito serotonina Sale en breve, tranquila Tranquila, mi niña Tranquila, mi niña Y si te doy que tiene enfrente de un Restrict Boy De hecho, ¿sabes qué? Vamos por esa canción Ay, cerré el traductor Cerré el traductor Me haces un tono de llamada, please Mira, graba ya Tiene la cara Tiene la cara Tiene llamada 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 Yo si te doy que tiene enfrente a un rile tribo y venga puto no sea chivatona que tiene la novia menos tetona Venga puto no sea chivatona que tiene la novia menos nalgona Pero eso da igual va a decir lo más que tú con la ropa rajada puto no sea chivatona Vienen a tirar ya está y alguien dijo seguir, alguien dijo seguir claro que si, claro que si Venga puto no sea chivatona que tiene la novia menos tetona Venga puto no sea chivatona que tiene la novia menos nalgona Venga puto no sea chivatona que tiene la novia menos tetona ¿Me puedes saludar? Me llamo Gala, hola Gala, te llamas parecido a mi hermana, casi Gaia, pero no realmente Qué tonto, tendría que haber acortado la L Bueno, no hablemos de Yara, porque si hablamos de Yara ya... Yara es Lore de este canal Yara es Lore de mi vida, es decir, la menciono hasta cuando estoy sola Me acuerdo y digo, pero como se va a llamar así que solete de verdad Te estaba buscando... ¿Qué cosar le pongo? No sé Tabara, la gente ya quiere ver Gameplay eh Pues lo siento un montón Ya has hecho muchas veces a tu madre, por favor Me vean clases, saludos chicas Chao Mónica Chao Mónica Mira, ¿sabes que le tiro a Yara? Mira, le voy a hacer... Esto es un ASMR específico para Yara Para agarrar la I de su nombre y convertirla en una L que se convierta en Lara Mira así Mensaje subliminal para Yara Ahora te llamas Lara Ahora te llamas Lara Tu nombre es normal y aceptable Te llamas Lara Tu mamá no tuvo una embolia en el momento de escribirte como bebé recién nacido Te llamas Lara Ya está Y que Alex que es nombre de perro La carita que puso, me pone nerviosa El emboli Si no existiesen los gatos, ¿qué más cosas? Gracias No hemos visto nada de Eurovisión, gente. No, no hacemos esas cosas. Mira este outfit para la nieve, por favor, paren todo. ¿Me pueden, me pueden, por favor, prestar atención a este outfit? Miren esto. Por favor, con los copitos de nieve en las piernas. Es una locura esto, ¿eh? Es una locura. Hola, mi bebé. Una chinchilla. No le pega a Tamara tener una chinchilla. ¿Cómo que una chinchilla? De mascota. A mí, no. Un hurón o algo así tendría. O un zorro. Un zorro, sí. Los zorros son un híbrido entre gato y perro, básicamente. Pero con lo malo de ambos lados. No, ¿qué va? Mira, pone el... Ay, espera. Yo quiero que lleve algo en la cabeza cuando... Quiero que cuando haga frío lleve algo en la cabeza. A que sí. En plan un gorrito. A ver, ¿qué le vas a poner a Malvina? Que no es Malvina. No soy un rapero. Me voy pa'l infierno. No quiero ir al cielo. Me entra activo el tema. Ando un poco fierro. Que eres poesía. Tu vieja en cuero. Que eres algo serio. Bueno, me tengo que ir. Seguro que sigo en el camino de nuestro sucio y de Diosito. Uf. No tienes tu esperanza. Está complicado ese camino en esta casa. Pues no hay nada que le quiera poner. Mira cómo se ríen los zorritos. Qué bono. A ver. Sí. ¿Pero pone el sonido? Sí, ahí voy. Sí. Qué lindo. Sí, happy. Sí, happy. Me ríen. Sí, lo de Katy Bibi lo sé. Lo que no sé es después de más cosas. Las ventas se quieren... Una ratita, dicen. Es que Tamara quiere un animal como que sea un poco un igual a ella. No quiere una mascota. Claro, yo... Monki es yo. Claro, un igual que pueda agarrar y abrazar con todas sus fuerzas, contra su voluntad. Así, así, viene a apretar ahí. Y molestarlo. Ay, tráeme a Monki, tráeme a Monki, trátela. No sé ni dónde está. Está Monki con el pelo. Monki. Monki. Monki, ven. Monki. Vení, mi amor. A ver. ¿A dónde anda? Un carpincho. Ah, bueno. Vale, ya está. Y a esta mujer le va a gustar... En verdad, es de una familia. Es una housewife de los 50, ¿sabes? Más cosas del álbum. Pregúntenme cosas del álbum y yo les respondo. Está la lentita porque estaba durmiendo en la terraza. Estaban unidas en el sol, mi amor. No ves que son, negra, y te haces mal el calor. Después entras corriendo pidiendo frío, mi amor. Ay, qué nena guapa, y linda, y hermosa. Monki y yo estamos matching ahora, mira. Qué ña el ojo, Monki. Qué hermosa, mi nena. Mi nena, favorito, mi favorito. Ay, 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 cómo te quiero. Me imagino a Tamar teniendo un mini pig de mascota y poniéndole un collar de púas. Tienes sueño, mi amor, te vas durmiendo en el sol. Que es un carpincho, bollón. Eh, ¿qué te enoja? ¿Te vas a enojar? ¿Sabéis que hay...? Bueno, loca del orto. Te corte ir a junio, ya no me puedes anañar. ¿Sabéis que en Madrid hay... No sé si es una pareja o algo así. Me lo quiero. Que tienen un cerdo enorme y lo pasean. Ay, 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 qué linda es, qué linda. Cómo te quiero, me van a romperme los dientes. Ojalá de si agua te rasguñen toda por el favoritismo. Mira, 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 mira. Ey, 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 ey. Mi nenita, mi nenita. Ella igual que la mamá en todo, ¿a qué sí? Sí, 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 sí. Ahora te muerda un ojo. Sí, 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 sí. ¿Qué pasa? Mi amor. ¿Cuántas canciones hay y cuándo sale? Ay, me está tirando el que hablamos. ¿Cuántas canciones hay? Pero si ya lo dije. ¿Cuándo sale? No te lo voy a decir. ¿Lo vas a sacar en físico? Creo que sí. Bueno, pero ¿faltan dos meses o falta menos? Falta poquito. Falta menos de dos meses. Risha se pronuncia Risha. Risha. Es una... Es al revés. Mira, escuchen. Le estoy pegando en el culito a Monkey. A ver, mausales a la gente. Te enojó, te enojó. Bueno, bueno. Andate, andate. Monkey se enoja y hace... Monkey se enoja y viene y te ataca, ¿eh? Una vez se pilló con nosotras porque le soplamos en la cara. La empujé porque me dio miedo. Se bajó. Volvió corriendo. Se nos puso a esta distancia a las dos en la cámara y nos hizo... Mirá tu cámara, Tamara. La reinició. No. No. What the fuck? No sé cuánto tiempo me doy. Monkey, no me insultes, maleducado. Que son todas chicas. Son todas nenas. Esto es un matriarcado. El EP no es un EP. Es un disco. Álbum, no. Y el primer concierto en el que van a sonar el álbum entero, aunque no se ha salido, es en Roma. Be, que espera de mí, si se me imita a ti. Dos días hasta el concierto de Roma, solo. Sí, nada más. Bueno, ¿quién de aquí va a ir? La escuadrita, supongo que sí. Todo lo que pasé, como coroné con solo mi fe y ahora. Cosas random que les haya pasado con el gatito. Oye, esa agua está gorda. Y antes estaba extremadamente mazada. Agua estaba mazada, en plan, se le veían los músculos marcados. Era como, Dios mío, me das miedo. Y ahora está gordita. Hades, sabe disimular. Bueno, lo intenta. Ya tengo sitio para Roma, ya tengo hotel, tengo todo. Ojalá ir a algún concierto y que alguien me saque de Granada. Pues el disco, pero habrá salido ya antes de los conciertos de España. Sí. Vale. Vale, tocaremos Justus, ¿sí? Bueno, a ver. ¿Qué le gusta a esta chica? Las joyas. Hombre, y el maquillaje. Mariana, no la voy a hacer lesbiana. No, no es lesbiana, estoy haciendo tu madre. Le voy a poner que le guste algo así muy masculino, yo qué sé. Y lo de que no le gusta no lo podemos decir, que la cancelan. ¿Y el qué? Espera. No, no, no. Mira esto. ¿Te puedo pedir, por favor, si van a ver? Si quieren preguntar más cosas del disco, yo les respondo. Mentira, no les va a decir nada. Caballerosamente les respondo. No le gusta... Que no tenga el trabajo. ¿Estás más en el Hyperpub ahora mismo? Sí. Ay, qué... Ha empezado a cantar en español, pero era Goosebumps. ¿Cómo? ¿Cómo? Eso no es Goosebumps. No, 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 no. ¿Es una canción de Snap? ¿Es la playlist? No, esta ya no es la playlist. Ah, vale. Cántanos algo, ¿no? ¿Cuál es tu canción favorita del disco? ¿Mía? Sí, Tamara, obviamente. Mi favorita es... Una que se llama... Una que se llama... Mírame. ¿Estás tu jugadorita del disco? Sí. Sí. Sí, sí es, creo. A ver, me gustan muchas, pero... ¿Cuál es tu jugadorita del disco? O... ¿Se llama New Magic, FNAF, Babyscrr? Vamos a ponerla otra vez, ¿por qué no? ¿No hay más festas en España? Claire... Mi favorita de su álbum es la de Bratz. Y a ti también te va a gustar, Alex. Vale, Bratz, ¿cuál otra era la que me gustaba? Si nadie ha visto los títulos. Si no hizo ninguna más. Pero Bratz no lo sabían. Bueno. Una que saben. Es hora de tomar tu final bauta. Vale. A ver, ¿dónde va a vivir la nenita esta tontita? ¿Con quién hay colaboraciones en el disco? Si es que te atreves a machirlo. Si es que... Me están diciendo que no hay huevo. ¿Mi teléfono? Me está llamando mi padre. Vale. Mándale por WhatsApp que estoy en directo y que no me llame. Que no me moleste. ¡Uy! ¡Para, para! No, no, no. Tengo que cerrar el stream. Lo siento un montón. Beso. Nos vemos. Os quiero mucho. ¡Chao! ¡Chao!